y si vamos al tren en helicóptero y nos lanza... oh, oh, os acordais que la otra vez no pudimos coger un avión y lanzarnos al tren? porque no había y si lo intentamos esta vez? hay tantas cosas por intentar vegetta no, no, pero lo podemos hacer o sea, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes vamos a hacerlo, vamos a hacerlo el que? si, si, en este coche nos va a ir muy bien, cojamos este coche no, no, este huele, que no se que, que andaba dando el cuerpo contra el mio, no se porque vamos eh, somos menos a por ellos, a por ellos a por ellos que apaguen este fuego, que apaguen este fuego espera, espera, espera que fuego? este fuego que iba a provocar yo? este es el fuego que tienen que apagar no, tu... corre, vamos eh, una de estas me estan disparando, me estan disparando dale, dale, dale dale, dale, dale capillo, capillo, capillo tío, eres lo peor a ver si eres lo peor chaval vale, vayamonos voy a sacar este cuerpo de aquí, que creo que me molesta un poco porque siempre me subo con el tonto en el pueblo mira, voy a ir a mi bola, voy a coger yo mi avión, voy a coger yo mis cosas y me van por saco a lo mejor es que el tonto en el pueblo eres tu si, exacto no, 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 chaval mira, atento policia bájese vale otra vez que mueve Willy en 3 2 1 0 0 y medio para, para, para uy, mira, por aquí podemos pasar perfecto ala subis o no? si, si, voy a esta avioneta coged tenemos 3 avionetas hagamos un jajaja estas haciendo avionetas ya han puesto hace 4 esperate, esperate, esperate dejadme no, para, para, para un momento jajaja arranca esperate, que no puedo parar la animacion esta voy, voy tío, es que no me arranca vale espera, espera, espera vale, yo solo se que me voy dale, ya, arranca, arranca ay, 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 hasta luego rojeta, rojeta, te olvidas esto pum mira como, como le meto el C4 ay, se lo he puesto se lo hace tutu, que me esta disparando a la poli Willy, me vacile, chaval y deja de explotar cosas y vamos vale, vale pero hay que coger una avioneta vamos a ir al tren en ello estoy pero es que no es tan sencillo sabes, el tío ha cogido la primera nos ha dejado aquí tirados es muy de vegeta hay dos mas hay dos mas que buena, pero yo quería esa siempre ha habido dos mas y yo nunca las llego a ver llevo tanto tiempo buscando esto que... al tren, al tren salta, salta, salta salta, salta mira, mira me voy a saltar los 10, chaval como si vayáis por ahí vamos a ver me estoy intentando unir oye, yo estoy haciendo un un vuelo y copia a ver, es decir hazlo por aquí debajo la tuya es... la tuya es... venga venga, hasta luego Willy que tal, bien? eso no te lo pienso copiar jajaja 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 liando la par... chaval, que he hecho un aterrizaje tío que madre mía en serio? o sea, quedará recordado en youtube por lo menos si te deja subir los vídeos jajaja jajaja madre mía jajaja eh, pero que... pero tío, ven ya porque... o sea, me están... tú, Willy, en serio, te mato, tío o sea, en serio lo que me... lo que me acaban de hacer los policías no es ni medio normal jajaja son unos héroes de la patria o sea, se han suicidado para matarme a mí simplemente eh... estoy yendo para allá, chavales espérame un poco aquí jajaja sube, sube vamos, a por Willy baja, baja, baja no puede ser, me vamos a meter me vamos a meter, me vamos a meter no, 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 no para, 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 para sube, sube, sube jajaja que lo rompe, que lo rompe, que lo rompe que es un... que es un mangta acelera tú, tío pero te quieres subir, chico pero yo que sé, si es el muñeco que... sube que no me entra sube deprisa vamos madre mía me cago en, chaval no puede ser ¿y quién lo bandeja? ¿quién lo bandeja? nadie, nadie ¿quién lo bandeja? ¿quién lo bandeja? ¿quién lo bandeja? ¿quién lo bandeja? lo tengo, lo tengo, lo tengo lo tengo sube bendita por mí, bendita por mí esto es que no es normal este episodio no es normal, tío pero de verdad es el día de la pillada, macho a un tren que es que tampoco eh, 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 no, espérate, espérate que sigue, que sigue sigue activo esta mierda sigue activo si lo tiene helices no, pues que sí, hombre madre mía, chaval ¿dónde estáis, tío? vale eh, que... que haces, que haces que haces, que haces que hace, que hace esto jajaja Espera, quiero hacerlas rir. Dime que puedo subirme. Efectivamente. Vaya panda. Venga, eres este. Intermito guapo. Pim, 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 pim. Madre mía. Mira, este saque de más que la escena de crimen. Ahí va. Aquí están puestos a flores. ¿Cómo me cuida Willy? Me atropella ni... Pero tío, flipo, ¿para qué diré nada? esta haciendo de risa esto de verdad esta haciendo tío mata a lea vegeta este tío vegeta quien se sube conmigo no chaval esta es mía no me lo creo subí ahí, subí ahí para, para, para por el otro lado que le eches vale vamos vamos ahora si que si vale lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos vegeta por donde quieres ir? por donde sea subimos, subimos, subimos os veo, os veo os visualizo pero y este hombre el helicóptero esta nada, se le ha liado les deben dar unas pagas a esta gente macho para que se lo tomen copiame, copiame uy esta va un poco mal es que la de vegeta es uni unicejo a ver donde esta el tren? ahí a la izquierda, a la derecha yo sigo a willy, yo sigo a willy seguidme, seguidme, soy el que sabe donde esta el tren por cierto vamos por aqui debajo no 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 willy no es que el viento es flipante el viento es flipante y eso tio? y eso tio? y eso tio? pero y eso? es totalmente alucinante sabia que habia cogido el buen avion pero ahi ha quedado demostrado que no depende de mi como que no? madre mia es espectacular tranquilos que el pilotor sigue en vuelo oye vais a como que igual lo dejamos no? pero vais a poder o no? si 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 yo voy a ir al tren tu por el aire y nosotros por tierra vale pues yo os escolto es por aqui el tren me llama el escoltor como? es por aqui estas son las vías no? no pero estas son las del tranvía jaja son las de tranvía seguro? yo creo que el tranvía deja de ser tranvía y se convierte en tren ehh no no porque entonces llevaria no 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 dejalo dejalo jaja de nada eh de nada eh si si porque no sabia no sabia como terminar la tonteria vamos jaja mirale mirale es que osea jajaja tranquilo vale ahora sigamos por aqui jajaja es que las rocas aqui son muy desgraciadas eh parece facil pero esperate que te empujo mira es que te he jugado hasta que me quedo pillado yo tambien jajaja jajaja esta quemando ruedas jajaja es un truco nuevo jajaja en serio willy no? tengo las vías no me lo creo me he quedado pillado no me lo creo willy no puede ser jajaja se os falta que venga del tren jajaja 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 tio que no puedo salir de aqui willy en serio ayúdame esto es un infierno esto el tren el tren el tren no es normal no willy esperame 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 donde esta? subo contigo o no? lo veo lo veo lo veo lo veo vuelvo por ti o no? ahora te lo digo debajo aqui creo que no creo que no hace falta no hace falta no hace falta me subo me subo estoy dentro estoy dentro vale 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 wow chavales tengo que ver espectacular atento vale 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 estoy viendo al tren puedo? por favor me sigo a ti voy 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 vale 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 madre mía lo estoy viendo madre mía esto es una persecución no 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 chaval no vayas a un vegeta que quiero verlo quiero ver tu fracaso no que no va a ser ningun fracaso vamo a ver ostras madre mía el tren va a salir ya el tren esta si si el ehh el topo asoma el hocico jajajaja Jajaja pero que es eso? el tren se atravesa otro tren que dices? que si que es Howard alex vuelva por mi alex vuelva por mi espérate aun no vegeta que no que no es que el tren no puede ser el tren atravesa otro tren y ha sido como un chaval si 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 has tomado mucha droga pero no veis un tren ahí parado atrás que no vale 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 uuuuy chaval que quieres hacer? aterrizar? vale no tiene porque hace falta? bueno pues lo hago ahora mismo ahora me has tocado la nariz si si para aqui espérate vamos a sacarle un poco de distancia porque ya sabes que el muñeco tarda media hora en salir vale frena aqui tengo enfilado al tren vamos vamos estoy viendo como subis estoy viendo como subis vale me subo me subo me subo me subo tio no es normal hay perdido el tren? no no estoy 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 Willy me ves? te veo te veo en cuanto a la velocidad vale 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 ahi estamos lo tienes lo tienes ahora lo estoy enfilando frena 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 estoy frenando al maximo estoy frenando al maximo mira voy a bailar en plan venga vamos va muy rapido va muy rapido va bien va bien va bien vamos chaval esto es otro nivel maribel pero se ha sido todo gracias a mi que ha frena con mi cara se va y me queda la violeta asi se hacen las cosas aqui asi se hacen las cositas aqui y la violeta es esta chaval estan llamas chaval madre mia os habéis quedado andonadados habéis flipado eh esto alejate 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 no me deja no me deja ostia y esta vivo y esta vivo han muerto me ha explotado en toda la cara dame la mano dame la mano gracias buena me ha costado mucho esfuerzo tranquilo tranquilo cantaremos a tu som era un hombre muy feliz vino en moto se llamaba vejeta y puso la avioneta me mato el muy desgraciado no quiero quiero tocar vamos esperate eee deja de acariciarme eeeh hijo de una puta lo ha matado no es normal hola vejeta lor madre mia chaval a elvite venga eh uuuhh chaval que bonito que da este en plan película eh adios a la película jajajaja